Bueno, muy bien, inicio de semana, van pasando los días, estamos ya en este mes de septiembre a una velocidad de crucero en esta realidad que se impone cotidianamente con enorme fuerza sobre todos nosotros, más allá de nuestros propios deseos o de nuestras propias ansiedades. La semana próxima pasada, en algo que venía muy anunciado, definitivamente se incorpora Carlos Melconian con un equipo que tiene un alto componente de economistas y expertos en distintos temas formados en la Fundación Mediterránea. Ayer Melconian en una extensa exposición en Nación Más explicaba que él y su propio equipo, sus propios compañeros de todos estos años, es el caso del economista Sant'Angelo, que estuvo ayer mientras Melconian estaba en Nación Más, Sant'Angelo estaba en TN, hablando del presente, de este momento, de las cuestiones que están en debate y en danza en este contexto de agenda que se ha instalado alrededor de la cuestión del valor de la moneda, de la estabilidad de la moneda o de la búsqueda de la estabilidad de la moneda, etcétera, etcétera. Señalando que, bueno, que toda esa tarea junto con, digamos, los economistas de la Fundación Mediterránea les permitió acceder a una visión de economistas que funcionan en el interior del país. Y esto es así, bienvenido sea. Y es parte de lo que, bueno, es ciertamente el debate, porque en principio hay, obviamente, un sector de la sociedad que hace preguntas. Esa pregunta es, y bueno, ¿y cómo van a ser? ¿y cómo vamos a salir? Mientras esto ocurre en ese escenario, ayer hubo elecciones en todos los municipios de la provincia de Mendoza. Allí no hubo una alta performance del sector libertario. Sí podría decirse que en algunas intendencias se cruzaron votos que habían sido para Juntos por el Cambio a las listas libertarias locales, pero que quedaron en tercer lugar muy lejos de las definiciones que obtuvieron Juntos por el Cambio y el Peronismo, que retuvo intendencias clave en la provincia de Mendoza. Hay un triunfo más que llamativo, que habla mucho de lo muy profundo que hay en la cultura de la sociedad argentina, que es lo que ocurrió ayer en Bariloche con la elección de intendente, donde la actual gobernadora, Arabella Carreras, que se presentaba para intendente de Bariloche, fue derrotada por un dirigente que viene del Gremio de Empleados de Comercio, que tuvo una condena por corrupción, tuvo una condena por corrupción, con un 60% del padrón que votó, repitiéndose un escenario de mucho voto en blanco, y un 40% del padrón que decidió que no es un tema suyo, que pase lo que pase, que todos son iguales, que da lo mismo, que venga uno que tiene antecedentes penales, que asuma una gobernadora en ejercicio, que fue a su vez derrotada en la pretensión de ser parte de la conducción provincial de la provincia de Río Negro. Estas elecciones dicen también mucho, más allá de los discursos y de las expresiones públicas, de lo que pasa en sectores de la sociedad, que estarán divididos en imperfectos tercios, pero donde a algunos no les cuesta nada convivir con delincuentes, más bien parece que lo gozaran, muy llamativo. Después es para hablarlo con mayor detalle, porque en rigor yo les quiero decir que esto ni siquiera son títulos de etapa importantes hoy para los medios de Capital Federal que pasan bastante lejos de estos temas, pero esto está ocurriendo y esto habla también de nosotros. Bariloche tiene diferencias enormes con Mar del Plata, pero también tiene enormes similitudes con amplios sectores de clase media urbana y amplios sectores completamente desposeídos. Una de las propuestas de este candidato triunfante es la adquisición de mil lotes, así escuchen, mil lotes para entregarlos a aquellos que no tienen vivienda propia de los sectores más bajos de la sociedad barilochense, con una batea lista y terminada para que sobre ello puedan poner o construir su vivienda. Es muy fuerte, la verdad es un tema muy muy fuerte. Un tipo que ha sido condenado, está bien, estaba mirando recién las repercusiones y digamos en la opinión de la gente en los medios de Bariloche. Bueno, están los que dicen que han votado un delincuente, están los que dicen bueno, pero ya fue, estuvo en la cárcel, pagó su condena, la gente puede mejorar. En fin, la suerte de la sociedad se decide a veces a través de variables que son absolutamente increíbles, increíbles. Uno diría, bueno, no, estamos frente a una sociedad que evolucionó, tiene un reproche establecido al respecto de la cuestión del uso de los bienes del Estado, del aprovechamiento de los bienes del Estado. Acomode el lugar, por lo visto, es un muy largo camino para que efectivamente esté establecido como un dato cultural prevalente. Es un dato cultural en tensión con las visiones que piden transparencia, honestidad, etcétera, etcétera, etcétera. En lo local, les quiero contar que estamos con realmente una racha en ascenso de situaciones de violencia. Hay, no sé, desparramos de tiros por todos lados. Después vamos a hacer una adaptada mirada sobre eso. Y crece la lista de víctimas fatales en el partido General Porredón, Ciudad de Mar del Plata. Me parece que ya casi emparejándose con algunos de los distritos más feroces del conurbano bonaerense. En Capital Federal, la decisión que tomó Horacio Rodríguez Larrenta de cambiar de rumbo pone ahora en manos de un hombre que era jefe de gabinete de Diego Santilli la conducción de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, alguien que es presentado como un halcón. Veremos en el andar cuánto vuelo tiene el halcón, dado que además tiene un tiempo acotado para demostrar su capacidad y eficiencia. Supongo que esta es una designación que habrá sido conversada seguramente con Jorge Macri, y que en el sentido y posibilidad de que Macri pudiera realmente ser electo en Capital Federal, tener una continuidad. Pero en lo que cuenta, en lo que verdaderamente cuenta, la campaña hacia la elección crucial de este presente año está tomando elevadísima temperatura. Cada día aparecen videos, cada día aparecen aspectos y cuestiones más y más conflictivas en relación a la persona de Javier Milei. En este sentido podemos decir que evidentemente hay un núcleo que está convencido, que no escucha nada, que no atiende razones. Hay un mini núcleo dentro del núcleo que es muy agresivo en las redes sociales. Han incorporado un término, decirle viejo meado, a cualquiera que cuestione. Una cosa bastante escatológica, curiosa. Inclusive en algún tuit se lo han plantado a gente muy reconocida, con mucho talento, con mucho tránsito, con mucha capacidad, que demuestra que, entre otras cosillas, allí hay gente, yo diría, muy, pero muy poco ilustrada. Cuando hablo de ilustrado no hablo de lectura de libros, hablo de un conocimiento social, de algo más amplio. No me interesa tanto cuántos libros ha leído, sino qué le pasa en su cabecita para percibir lo que ocurre a su alrededor. Y por otra parte, comienzan las definiciones. Sergio Massa obviamente tiene en todo esto una situación. Él sigue siendo el ministro de Economía, de una economía que para el fenecido mes de agosto estaría dando entre 11 y 13 puntos de inflación, con una proyección también elevada sobre este presente mes. Recordemos que pese a los anuncios, las prepagas volvieron a subir la cuota 7.8. Después se dijo que en la reunión con Massa esto se iba a retrotraer. En definitiva, no se retrotrajo. El congelamiento será para octubre, noviembre y potencialmente diciembre. Habrá que ver cómo termina la elección y qué sienten las compañías que tiene de poder el gobierno para presionar o no sobre este aspecto. Y por otro lado, comienza, me parece a mí, a darse el flujo de voces que tienden a esclarecer, con sentido común, ateniéndose a las reglas, las cuestiones que hacen al valor de la moneda, la estabilidad de la moneda y la comprensión de los riesgos del salto al vacío que supondría este proceso de la realización, que por otro lado, los que rodean a Miley relativizan, dicen, bueno, no sería en un primer momento, sería una transición que llevaría muchos años, habría que ver exactamente, etcétera, etcétera, etcétera. Supongo que cuando lleguemos al momento de los debates que son de carácter obligatorio, habrá sobre ese punto un gran momento. Ayer chumbeada Patricia Burrich, en TN, sobre si se va a preparar para los debates, dijo, yo estoy completamente preparada, podría debatir hoy, tengo en claro de qué se trata. Y hay un punto, un punto interesante, Vicky Villaruel, candidata a vicepresidente con Miley, en un giro, que para los recién enterados lo ven como un gesto brillante que indicaría que la corrió por derecha a Patricia Burrich en la relación con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas armadas, etcétera, anuncia que va a hacer en el Congreso un homenaje a las víctimas de Montoneros y de Largo. Esto lo puede decir en tono jocoso alguien que cree que Vicky Villaruel es una vivilla, en realidad Vicky Villaruel tiene una historia con respecto de esta historia, con el tema de plantarse en la cuestión al respecto del pasado desde el lado de las víctimas del terrorismo. Comenzó a darse una discusión que la llevan más que nada los dirigentes de la izquierda diciendo que no, que esto no es posible, digamos que no corresponde, bla, 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 lo único que le hacen es el caldo gordo. Creo que tiene todo el derecho de plantearlo y creo que las víctimas tienen el derecho algún día de ser reconocidas porque esas víctimas no tuvieron ninguna compensación a diferencia de la interminable lista de compensaciones que recibieron todos aquellos que fueron o cayeron y murieron o fueron torturados o debieron exiliarse durante el proceso en situaciones ajenas al Estado de Derecho. ¿Cómo va a fluir esto en las próximas horas? Me parece que es todo un interrogante. No creo que se atrevan las autoridades de la Cámara a negarle bajo ningún punto de vista que puedan hacer el homenaje. Sería no solo un absurdo, sería absolutamente antiético, sino que además sería desde el punto de vista político una torpeza inconcebible, realmente inconcebible. No entender lo que está pasando hoy en la sociedad, quedar del lado de las organizaciones armadas que buscaban la toma del poder mediante el uso de la violencia y el ejercicio permanente y sistemático del terrorismo es en este contexto no entender absolutamente nada. De lo local, bueno, tenemos, la verdad, fue un fin de semana con muchas cosas. Pablo Baldini, me alegro que se esté recuperando. Pablo tuvo un muy mal momento. Estaba con amigos en un lugar muy concurrido de la noche, en Cava Federal. Se ensarzó tontamente a mi criterio en una discusión sin sentido con un custodio. El custodio le metió una cachetada con la mano abierta, trastabilló, se cayó, cayó mal, cayó mal, podría no estar entre nosotros, Pablo. Lo llevaron de urgencia a la clínica Colón. Allí intervino el mismo cirujano que le salvó la vida a un hijo de Yabran, al hijo de Yabran. Esto ya pasó hace muchos años. Somos pocos, me parece, los que tenemos registro presente de ese hecho. Y está bien, ya salió de terapia intensiva. Pero después hubo otro hecho, la verdad, muy repudiable, muy repudiable, muy torpe, muy torpe. Tema que no, no, no. No sé cuándo le va a terminar de entrar en la cabecita a los dueños de los boliches de Mábal Plata. Tuvimos un evento internacional de delegaciones de básquet. Los vimos por toda la ciudad, de exjugadores en general, los jugadores ya mayores. Va un grupo de jugadoras brasileñas a bruto. Llegan. Una de las jugadoras que venía del grupo se retrasa porque se queda hablando con otras jugadoras que eran inglesas. Estas jugadoras que estoy mencionando son brasileñas. Eran cinco, cuatro de ellas pasan. La quinta jugadora que se queda conversando con las jugadoras inglesas, cuando va a entrar, le impiden entrar. La jugadora es una jugadora negra. Las otras jugadoras brasileñas que entraron eran Rubis de Tezclara. Todo esto es una denuncia que se presentó en el EMTUR el día sábado por la mañana. Yo subí algo en el Twitter. Tengo copia de la denuncia, quiero decir. Esto es de una torpeza absoluta, totalmente absoluta. La jugadora brasileña fue hasta el EMTUR guiada, acompañada por una jugadora argentina que vio todo, se molestó muchísimo y la denuncia está presentada. Así como dicen ahora que los jóvenes marplatenses que no fueron a participar en la ronda de Ayacucho y que no van a estar en la final, tendrán la oportunidad de mostrar sus dones y sus artes en una función especial en el Teatro Colón, que es como darle una aspirina a una persona que tiene cáncer, más o menos. Digo, en tren de buscar una reparación. Bueno, espero que verdaderamente se le dé una reparación a esta mujer brasileña, jugadora, de piel negra, que fue brutalmente discriminada en bruto. Bueno, ya continuamos.